¡Suscríbete! Vamos a ver dónde estará bien Infected no lo sé jugar, no lo he jugado Vamos a jugar Dominion, no Dominion, no Free for all ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? Vamos a darle Infected ¿Qué queramos en mi soldado? Vea, todo bien Encontramos Bueno, es un poco más rápido encontrar partida aquí En este Call of Duty No tanto como Como en el Black Ops 2 que a veces Tardaba más y Puta, te quedabas en el lobby ahí, entraba y salía uno Se la pasaba trolleando y todo eso Ya en este, ya es un poco más rápido Como que te dan menos tiempo para que reacciones Y digas, me voy, me quedo, me voy, me quedo Y pum, ya cuando sientes ya estás jugando Default, ok Sí, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ok Uh ¡Qué pedo! Ah, no se vale, fue por la espalda Ah, o sea que ¿Cómo? ¿O sea que yo estoy infectado o qué? Perdón, pero nunca he jugado yo esto Soy un poco noob Soy un poco noob Vamos, poco noob Y ahora puedo encontrar al otro cabrón A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, 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 a ver La práctica Están acá arriba Como madre me subo acá Uy, ya les cayeron Uy, ya les cayeron, vale, madre Uy, ¿qué, qué pedo? Hijo de Ñonga Uy Uy, ese morro no lo caí El pedo de éste es que, como ven, no se puede, no puedo silenciarlo En el otro de volada lo silenciabas a los güeyes que empezaban a joder con su microfónito Pero aquí no No sé cómo Silenciarlo Epic fail En infected Porque no sé qué pinche Voy a grabar unas, ¿qué será? Cuatro, cinco partidas, tal vez A ver qué ¿Qué tal sabe? Por aquí hay alguien, por aquí hay alguien, por aquí hay alguien Mmm, bueno, ya terminó Se trata de infectar a los demás, ok Voy a quedar en otra partida más Para ver qué pedo No sé silenciar esos cabrón Sí, 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 no, no Ahí, aquí Uy, yo también traigo un micrófono creo, a ver, vamos a ver A ver, me voy a salir Opciones A ver, aquí estamos chat Listo Vamos a buscar partido otra vez en infectado Sirve que no tengo que estar lidiando con los que están hablando Rápido, rápido, llevamos cinco minutos y no he hecho nada Nada más ando Faleando en infected Barrax 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 Esto dice la Ñungue en las barracks Barrax Doble leaderboard Apesto Salve de Barrax Aquí están Oh, chinga El ratidino 32 Un Scorpius más o menos pedorro Catorce horas de juego Eh, qué otra cosa, qué otra cosa Free for all, qué tal voy Pues muy bien, a comparación de mis En respecto de mis aliados Juego Free for all, cada que ando solo Ahorita me voy a meter a jugar Free for all Me dio tentación pero Que bueno, pues voy a grabar Vamos a Vamos a jugar infectado A ver qué Cuánto pinche tiempo tarda en estas partidas El chingado juego, el juego empieza desde el quince, quatorce, trece, te da una hueva Ok Lo que tenemos que hacer es no dejarnos infectar Vamos a intentar no dejarnos infectar Lleganos a infectar en diez segundos Bien ¿Dónde está un compa? Vamos a pegarnos con un compa A ver No seas marica, no seas marica Uy, quedaron los infectados Ok Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Por donde, por donde Alguien cayó al agua Escuchó el chacaplaz Y ahorita el epic Momento en el que Estás jugando con comentario en vivo Y empiezas a ladrar un perro O pasa el bolillero Bolillo Bien chingón No recuerdo quién fue el que estaba Pensando en hacer este Momento de Con esos gritos De Cuando estás grabando Siempre hay alguien Que te Que te jode Ah, que la chingada Esto no tiene mucha acción Me está aburriendo Vamos Jajajajaja Jajajajaja Vamos, vamos, vamos Vamos a ver qué queda Vamos a buscar por acá Porque va a venir por nosotros De ley Creo que de aquí No, hay una parte donde Te metes y te ahogas Vamos a buscarla Ya que hay muy pocos infectados Por donde, por donde Aquí creo es donde te metes y te ahogas Jajajajaja Corre, corre, corre Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete Súbete, súbete Súbete, no Bueno, ya Ya estoy infectado Vamos por él Vamos por él Vamos por él Huascar Y me lo ganaste, wey Chingada madre Por aquí, por aquí ¿Dónde, dónde? Acá, acá, acá No, 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 aquí, aquí, aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Ya te vi Ya te vi, ya te vi, ya te vi Ya te vi, ya te vi ¿Dónde, dónde? No, no Es la parte de arriba Nada más que esta vieja me está viendo de frente, no podemos subirnos por ahí, por aquí está, por aquí está, por aquí está, por aquí está, ah chinga, yo pensé que estaba aquí, ¿dónde carajos? a ver qué, ¿dónde carajos está? acá, hay más, aquí abajo, este fue abajo, este fue abajo, este fue abajo, este fue abajo, corre, 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 uy, uy, no, ¿qué pido? y ahora para saber dónde andaba, pinches mapas, no me los aprendo todavía, es lo único que peleo de este pinche carlos, pinches mapotas, y vean la tirazón, pinche tirazón, pero wey, muchos dicen, ay, es que así son las, pues ya sé que así son las pinches guerras, pero pues no, corre, 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 ¿dónde estás puto? ¿dónde estás? ¿dónde estás... aquí... ¡ORALE! A ver, por aquí no hay, por aquí no hay, por aquí no hay, no hay ei 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 no ei ei tuv Chen Me llevé a los tres pendejos, ahí vale NO Por aquí me mató uno Ya, ya vi, ya llegué al lugar De los hechos Creo que ya Si no lo maté, yo ya lo mató alguien ¡Eh! Me barro Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Otra vez y... ¡Eh! Me barro Otra vez, otra vez, otra vez ¡Uy! El putito ¡Ay! ¡Qué puto! ¡Qué marica! ¡Qué joto! Le hubiera tirado el cuchillo ¡Qué pendejo! ¡Qué lento! Ahí está mi calavera, ahí está mi calavera, ahí está mi calavera ¡Corre! ¡Corre, Concarino! ¡Ay, no, manches! Y la apreté hacia abajo ¡Qué pinche pedo, güey! Juego chismoso, na, na, juego chismoso A mí nomás se pende, pinche juego chismoso Este güey, este güey se quiere salir del mapa Y yo también, por andar luego en lo que... ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Chinga! ¡Uy! El... El vato, el vato, trae preparado... Ah, yo también voy a traer preparado Tomahawk Fue el cuchillo arrojadizo A ver, ¿dónde? A ver, no les viene el pinche mapa Pero no te... Ah, no, sí, te colocan por score Pues nada más Y aquí la vamos a dejar Llevan 12 minutos Ahí nos vemos, banda Voy a seguir grabando Soy ladillo Chao El vato, el vato, el vato Y wey Y wey El vato, el vato, el vato X